Ya hemos vuelto amigos, aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar nuestros invitados con nosotros, don Roberto Centeno, que me está diciendo que si tiene que venir al plató armado, don Roberto Centeno, si usted es centenito. Ya, pero estáis diciendo que hay una serie de gente que la pagan y que cuando sales del plató te pegan o te pueden pegar un tiro. Estamos hablando del expediente Royuela, entonces digo que de momento no, de momento no esperemos. Mira, yo en una época dura de los años de plomo de ETA, yo era consejero de Petronor porque Cansa tenía participación en Petronor y periódicamente, todos los meses, teníamos que ir a Bilbao, al consejo en el Abra, donde además nos daban de comer de cine, como es habitual en el País Vasco, y bueno, yo tenía, yo estaba en una lista de ETA y yo llevaba una Walter PPK y la verdad es que nunca tuve miedo porque yo digo, a mí se me acerca un tío de estos y desde luego me lo llevo por delante. Me podrán liquidar a mí, pero a un par de ellos me los llevo por delante seguro, porque yo disparo bien. El expediente Royuela nos va a tener que dejar aquí la pistola debajo de la mesa. Entonces, como me dices eso, pues me traigo mi Walter y ya está. Pues te traigasela por si las bocas. Y con nosotros también, don José Antonio Vera, ¿cómo está, don José Antonio? Muy bien. ¿Usted también tiene una Walter? No, no, yo no tengo nada, no tengo ni idea. O directamente lleva un garrote. Yo no sé ni disparar, no he hecho ni la milio, o sea que fíjese. Ah, no, 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 no. Yo sé, yo sé. O sea, a mí todo eso me da muchísimo miedo, pero efectivamente conozco compañeros que en la época dura del plomo, como dice don Roberto, pues sí, no porque tuvieran interés ni ganas, sino porque estaban muy señalados y efectivamente ellos tomaron la decisión de, porque se lo aconsejó la Guardia y la Policía, de la autodefensa en caso de necesidad. Tenemos, en el mundo del periodismo, desde luego, tenemos bastantes casos de compañeros a los que les hicieron cosas o les enviaron. O los asesinaron. O los asesinaron, sí. Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y antes de continuar vamos a presentar a nuestro querido Alfredo Pereguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Buenas noches, don José Ángel, un placer, como siempre. A ti no te pregunto por la pistola directamente. Yo, sabe usted que desde que me he incorporado tengo dos, el revólver como arma oficial, arma particular, perdón, y la PK-28, que me la dieron hace 34 años, que es la que tengo como dotación oficial. Pues, don Alfredo, le voy a empezar a hablar directamente a bocajarro. El señor Ángel Luis Ortiz presumió, se jactó en el Congreso de los encarcelamientos, ocultando que pagaba por ellos. Esto es increíble, ¿no?, que la persona que dirige prisiones presuma de que se está echando a la gente, sacando a la gente, sacando a la gente a los presos de las cárceles y encima se paguen bonificaciones por ello. Fíjese, Jesús Ángel, es más gravoso si cabe. Yo he hablado con los compañeros de prisiones, con los sindicatos de prisiones, y hoy me trasladan que, fíjese, no dotan de medios a los funcionarios de prisiones y, sin embargo, fomentan el que algunos delincuentes estén en la calle antes de tiempo con este tercer grado. Sí, será la legalidad, pero me dicen ellos que un 60% de esos presos pueden estar en la calle y otro 40% no tiene por qué estar en la calle. Es decir, no puede estar en la calle porque no se va a reinsertar, no se ha reinsertado y, desde luego, no se ha reeducado para estar en la calle. Por tanto, si es el responsable el que lo ha hecho, el que lo ha fomentado y el que al final ha consentido esto, yo creo que debe tener, cuando menos, responsabilidades. No sé si penales o civiles o, por lo menos, políticas, porque es gravoso que no escuche a los funcionarios de prisiones que están todos los días con ellos, que saben quién está y quién no está, y que dicen quién puede estar y quién no puede estar, y la pena, Jesús Ángel, es que nos hayamos enterado por el asesinato del pobre Alex. Es decir, que todo esto haya explosionado por el asesinato del pobre Alex, de un individuo que nosotros, no lo dice Jesús Ángel Rojo ni Alfredo Perdiguero, lo dicen los psicólogos forenses, lo dicen los psiquiatras forenses, lo dicen los trabajadores sociales que componen las juntas de vigilancia penitenciaria, las juntas que, en este caso, dijeron que no debía estar en la calle y, sin embargo, un juez de vigilancia penitenciaria dio el ok con la connivencia de la fiscalía que no puso resistencia. Por tanto, Jesús Ángel, hablamos de delincuentes que, ya digo, que no se reintegran, que no se reinsertan y que, como hemos visto, por desgracia, no sólo agreden sexualmente a nuestras mujeres y niñas y niños, como es el caso, queremos saber autopsia lo que dice, sino que, por desgracia, llegan a matar, inclusive. Y esta persona, este hombre, que estuvo condenado, fíjese, para que los espectadores lo sepan, a siete años por la agresión de una niña, de una menor, a una agresión sexual de una menor que cumplió cuatro de los siete años y a veinte años por asesinato de una mujer de diez años y diez años por la agresión sexual de esa mujer, treinta años, que este, bueno, porque lo pidió su abogado, se juntó en veinticinco, de los cuales ha cumplido veintitrés, pero que digo y repito, él dijo que no estaba para estar en la calle, su abogado dijo que no estaba para estar en la calle y, sin embargo, alguien entendió que debía bastante tiempo en la calle. Alfredo, te voy a leer el titular de la siguiente noticia porque habla directamente de la carrera de Marlaska por vaciar las prisiones, además quiere el menor número de presos posibles y, sobre todo, está pagando dinero y da bonificaciones a los directores de prisiones por ir vaciando las cárceles para que las estadísticas vean que cada vez hay menos presos en las cárceles. ¿Eres policía? No sé, tú habla hasta donde puedas porque tampoco quiero ponerte en un compromiso, tú eres policía, dependes de este señor, sé que perteneces lógicamente a un sindicato, pero cuando el responsable del orden público es el que fomenta con sus decisiones no solo el desorden público sino también la delincuencia y el asesinato, ¿cómo se queda una persona que trabaja para el Ministerio de Interior? Te diré por ser educado, Jesús Ángel, que mal, mal y encabronado por lo menos, porque mira, te voy a decir simplemente datos, Jesús Ángel, ha habido este año un 30,6 más de violaciones en España, ha habido un 32,8 más de delitos sexuales, se han incrementado unos 2,7 las infracciones penales y esto, evidentemente, no es por inspiración divina, sino porque hay gente que lo hace y, por tanto, con lo que tú acabas de decir, Jesús Ángel, ¿no crees que alguien debe tener responsabilidades penales porque se hayan incrementado este fomento del sacar presos de las cárceles no puede haber hecho que aumente ese tipo de delincuencia y de delitos? Alguien debe sopesarlo, Jesús Ángel, no tú como periodista y yo como policía, sino alguien con más cabeza para que vean que alguien está haciendo las cosas mal y lo que es peor, con dolo y a sabiendas, Jesús Ángel, que es mucho peor si cabe, porque desde luego, si se incrementa la delincuencia y se incrementa o se tiene mucha prisa por sacar a muchos presos en la cárcel, que vuelvo a repetir, que los funcionarios de prisiones dicen que no deben estar en la cárcel, algo tiene que estar. Mira, a mí me hacía mucha gracia cuando el señor ministro de Interior, mi máximo responsable, mi jefe político, dijo que habían hecho la legalidad con la suelta, con la libranza del asesino del pobre Álex. Es cierto. Muy bien. Ahora yo le digo al ministro de Interior, señor Marlaska, con esta gente que dice que no está para estar en la calle, que no se reinserta y como se ha demostrado, agrede sexualmente o no, no sabemos, pero mata, ¿qué hacemos con ellos? Dígame, ¿qué hacemos con ellos? Es tan simple la pregunta como esa. Y a vosotros, como periodistas, os la leo para que la hagáis a quien corresponda. Es decir, es cierto que nuestro ordenamiento jurídico dice que el fin máximo de las cárceles es la reinserción. Muy bien. Que me digan cuánta gente se reinserta, cuánta gente reintegra y cuánta gente vuelve a delinquir a los pocos días de salir a la cárcel. Tan simple como eso. Y luego veremos a ver si tienen responsabilidades penales o civiles, por hacer algo que está conllevando que haya un aumento exponencial de según qué tipo de delitos, pero que es que este gobierno, que son tan feministas, no dice nada del aumento del 30,6% de violaciones y el 32,8% de agresiones sexuales. ¿Por qué esos 450 millones de euros del ministro de Igualdad no se dan en medios para que haya más policías o más guardias civiles o más funcionarios dependientes de las mujeres que asesinan los locos, que asesinan a sus mujeres y exmujeres? A lo mejor iría mejor, os iría mejor a todos. A lo mejor habría menos mujeres asesinadas y a lo mejor habría un índice delincuencial menor en España sin ser tan, voy a decir, tan progresista como dicen ellos o tan fascista como dicen otros. Porque mira, yo tengo muy claro y así lo voy a decir para ti y todos los espectadores. El aumento de pena no conlleva la reducción del índice delincuencial, es cierto. Pero si hay una prisión permanente revisable o llámala como quieras, hace que durante esa, mientras esa gente, mientras está en la cárcel, desde luego hace que nuestras calles sean más seguras porque nuestras mujeres, ni nuestras niñas, ni nuestros niños tienen peligro porque haya un depredador sexual en la cárcel. Por tanto, no seas más progre o más fascista, simplemente digo que aporten soluciones para todos los ciudadanos y para que España sea más segura. Eso es lo único que yo como policía. Don Alfredo Pedriguero, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Cuídese. Muchas gracias, señor Ángel. Buenas noches y un saludo a todos. Señor Vera, está claro, cuando el ministro del Interior, la persona responsable de la seguridad en las calles, es el que está haciendo políticas para que salga la gente a mansalva de las cárceles sin ningún tipo de control, al final es el responsable que está provocando incidentes con la sociedad. No, y don Alfredo Pedriguero tiene razón. Es decir, es que aquí hay una responsabilidad política que puede ir incluso más allá de esa responsabilidad política. Responsabilidad penal, ¿no? Bueno, eso que habría que ver si efectivamente existe o no, pero a mí me parece que tendría que dilucidarse. Lo que no tiene ningún sentido es que, vamos a ver, efectivamente las cárceles están con el objetivo de reinsertar a las personas, pero ya sabemos que no todo el mundo se reinserta. Y quien tiene que decidir esto no es el director de la prisión porque está incentivado, que es lo que hemos visto, hemos tenido la información en la que hemos tenido acceso esta semana y que a mí me parece francamente escandaloso. Es decir, en la medida en que tú pongas o apruebes más terceros grados, resulta que al final tienes unos mayores incentivos. A mí eso me parece que es impresentable. Quien tiene que decidir los terceros grados es la Junta. La Junta que está formada por un psicólogo, por un juez, por las personas que saben de esta cuestión, las que han estado analizando el comportamiento de ese preso en la cárcel y sus antecedentes. En este caso, es claro, tenemos los antecedentes de un señor que había asesinado a una persona con 17 puñaladas y que además estranguló a una niña, aunque no llegó a morir, pero la estranguló porque le producía, todo eso le produce placer sexual. Mire, esta persona, desde luego, si no fue condenada, porque no existía en ese momento a la prisión permanente revisable, por lo menos tendría que cumplir la totalidad de su condena. ¿Por qué? Porque él mismo incluso había dicho que no era una persona que fuera reinsertable, porque él mismo tenía dudas sobre su comportamiento. Entonces, no se trata de echar a la calle a todo el mundo. Si hay personas que verdaderamente se han reinsertado, se han comportado como tal y hay una unanimidad en la Junta, pues muy bien, pero en este caso es que los miembros de la Junta dijeron que no eran favorables al tercer grado para este individuo. Sin embargo, se concedió y ahora ahí tenemos un niño muerto. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Quién es el responsable? Don Roberto Centeno, en Estados Unidos este niño ahora mismo estaría vivo, porque directamente este tipo o se lo hubiera condenado a cadenas perpetuas o a la silla eléctrica. Bueno, sin la menor duda. Este niño estaría vivo, el señor Marlaska estaría con un molo de color naranja y unas cadenas alrededor de los pies y este otro miserable, que es el gran culpable, Luis Ortiz, que es el responsable indirecto de la muerte del niño, bueno, le habría caído la perpetua. Pero vamos a ver, señoras y señores, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. El señor Marlaska miente siempre o casi siempre, alguna vez se equivocará y no mentirá. Pero está mintiendo continuamente a los españoles, lleva años mintiendo a los españoles. Es una auténtica vergüenza. Tenemos al ministro del interior, al peor ministro del interior de todo Occidente, de todo el mundo desarrollado y si aquí podíamos meter también los países menos desarrollados, donde con toda seguridad hay ministros del interior mucho más capaces que este individuo. Pero es que cuando esto ocurre el otro día, tiene la cara dura, tiene la desvergüenza. Si es que Marlaska no hay por dónde cogerte, eres un sinvergüenza. Vas y dices que, bueno, que esto se debatió en la cárcel, en el grupo S de técnicos y que, bueno, hubo votos a favor y hubo votos en contra. Pero ¿cómo puedes tener la cara dura, la desvergüenza, la miseria moral de engañarnos así a los españoles? ¿Cómo que votos a favor y votos en contra? La inmensa mayoría votó en contra de que se le escarcelara. Y entonces, ¿qué pasó? Y luego vas tú y dices, bueno, ¿cómo vos a favor y votos en contra? Que, don Jesús Ángel, hay que tener una desvergüenza, una cara dura y que, bueno, que no tiene nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo lleva a este, dice, esto va a una instancia superior. ¿Quién es la instancia superior? Bueno, es un enchufado de él, un tal Luis Ortiz, quédese ustedes con su nombre para la infamia, porque este Luis Ortiz, que es algo así como el director general de instituciones penitenciarias, cogió el papel, porque este señor recibió un papel en el cual la mayoría de los votos eran diciendo que a este tío no se le podía escardelar porque era un peligro clarísimo. ¿Y qué hizo este miserable? En una resolución que apesta a prevaricación y que en algún día, espero que te procesen, y unos jueces decidan si cometiste prevaricación o no, tiraste la resolución de los profesionales a la papelera y dijiste que lo sacaran. Vamos a ver, Ortiz, ¿eh? Es que tú ahora mismo te puedes mirar al espejo por las mañanas. Seguro que sí, porque eres un sinvergüenza y te da exactamente lo mismo. Es de auténtica vergüenza. Mira, me preguntaba antes Jesús, tú ahora mismo, no en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en cualquier estado de derecho, en cualquier estado europeo, tú estarías primero fuera del cargo y en segundo lugar estarías procesado por negligencia criminal, cuando no por prevaricación. Es una auténtica vergüenza. Y luego nos encontramos con algo que ya, lo que pasa es que aquí ya las cosas han dejado de sorprendernos, que no existe en ningún lugar del planeta. ¿Cómo es ese invento de esta panda de canallas socialcomunistas que están llevando a este país a la ruina económica, social y política? Que se sacan un invento por el cual se dan premios, se dan pluses a aquellos directores de cárceles que escarcelen a más criminales. Bueno, es que esto, uno va fuera de España y lo cuenta y te miran con una cara de cachondeo como no te puedes ni imaginar, porque es que no se lo pueden creer. Y esto está sucediendo en España. Y esto, el culpable es el señor Barlaska. Y digo lo mismo, Barlaska, en cualquier país civilizado estarías procesado. Y nada más, una cosa, este individuo, a ver cómo se llama, Ortiz. Termino este don Roberto, que le quiera hablar. Ya termino, ya termino. No te da vergüenza. ¿Cuánto vale para ti la vida de un niño? Los 60 o 70 mil euros que ganas y el coche con chofer, y por 60 o 70 mil euros que ganas y coche con chofer, has estado dispuesto a una negligencia, por ser, digamos, por ser bien pensados, a cometer una negligencia criminal de este calibre. Porque es que tú tenías el papel diciendo que no podías soltar a este tío. Y los has soltado. ¿Y ahora qué pasa? Eso es lo que vale para ti la vida de un niño. 60 mil euros que cobrarás de sueldo y el coche con chofer es de verdadera vergüenza y produce ganas de vomitar. En cualquier otro país estarías fuera procesado y probablemente condenado. Y con relación al tema de Marlaska, hay que recordar además que esta misma semana el señor ministro que efectivamente no puede estar más desafortunado en su gestión y estoy muy de acuerdo en que yo creo que ha sido el peor ministro de interior que hemos tenido en esta democracia y hemos tenido muy buenos ministros, tanto socialistas como del Partido Popular, ¿no? Pero este señor... Por ejemplo, el señor Corcuera fue un gran ministro. Por ejemplo, el señor Corcuera. Pero no, esta semana dice, bueno, bueno, no hay que hablar en caliente, no hay que tomar decisiones en caliente. Con relación a todos estos alegatos que ha habido en relación a que efectivamente a un individuo como este se le tendría que aplicar, se le tendría que condenar a la prisión permanente revisable. Bueno, ¿y qué pasó cuando la denuncia falsa al señor este que le agredieron, presuntamente, que luego no le habían agredido, que le pusieron en la nalga marica y tal y cual? Convocaron en caliente a la Junta esta de vigilancia para delitos de odio para tomar una decisión en caliente sobre un asunto que ni siquiera había sido investigado. De manera que ellos actúan según les parece, pero en este caso, efectivamente, vamos a tener un poco de cuidado porque estamos de acuerdo con la reinserción, pero solamente aquellas personas que puedan ser reinsertables. Por supuesto, con el visto bueno siempre de la Junta de Vigilancia Penitenciaria. Y si eso no se produce, pues es una auténtica temeridad que tendría que estar sancionada con el delito que fuere correspondiente. Efectivamente, amigos, no se puede sacar a un depravado sexual, a un asesino a la calle de esta forma y eso ha significado la muerte de un niño. Si le hubiera pasado eso al hijo de un miembro del gobierno, seguro que sí que legislarían en caliente. Como a ellos nunca le tocan, que siempre es a la población civil, a la sociedad civil, amigos, pues siempre tenemos que estar comiéndonos estas decisiones que son prácticamente decisiones presuntamente por lo menos delictivas. Vamos a cambiar de tema. Antes de cambiar de tema, yo le voy a decir a los retos de la promesa, vamos a hablar de Ayuso y de Casado. Que usted hable con contundencia, pero con moderación desde el punto de vista de insultos. Solo le pido eso. De, perdón, de él. De posibles insultos o falta de respeto. Bueno, yo desde luego le hago caso, faltaría absolutamente, faltaría más, con lo que le quiero. Porque sé que este tema le gusta mucho. Pero, pero, le quiero, si le quiero decir un segundo. Digo que llevamos toda la semana, usted me está mandando todo el rato WhatsApp y sé que este tema le tiene muy caliente. Bien. Le quiero decir una cosa, le quiero decir una cosa. Todavía no ha habido nadie, todavía no ha habido nadie y he tenido enfrentamientos durísimos que se haya querellado contra mí. Bueno, es que no es cuestión de llegar a la querella, es cuestión de contar las cosas dentro de un mundo. Pero vamos, que no se preocupe, no voy a decir nada querellable. Ok. Pues amigos, pues vamos directamente a la noticia. La noticia que le interesa a don Roberto Centeno. Mira lo que dicen. Ayuso exige primarias porque no tiene acceso al censo y teme un pucherazo. Atención, esto lo dice Vox Populi. Isabel Díaz Ayuso sigue reclamando lo mismo a Génova. Pero lo hace con un discurso diferente. Ya no habla de celebrar cuanto antes el Congreso Regional del Partido Popular de Madrid, sino de convocar sin dilación las primarias para elegir al nuevo líder del partido en la comunidad. Un cambio de discurso que viene provocado por las insinuaciones de la Dirección Nacional sobre una candidatura de Almeida y la sospecha sobre un pucherazo en el censo de los militantes. Así lo aseguran a Vox Populi, dirigentes del Partido Popular, próximos a la presidenta madrileña, que hablan de una respuesta de Ayuso a Génova tras las informaciones que apuntan a una ofensiva para impulsar a José Luis Martínez Almeida como futuro líder del partido en Madrid. Hablando de primarias, ella ha querido dejar claro que sigue adelante con su candidatura y no le asusta competir con nadie, que hablen las urnas. Esto es lo que están diciendo las fuentes, las personas cercanas a la señora Ayuso que temen una manipulación del censo electoral y que lógicamente se cueza desde Génova esa candidatura que parece que quiere sacarle a la señora Ayuso de lo que en otros hechos es normal, que sea también presidenta del partido, aparte de presidenta de la comunidad. Sí, sí, están organizando un escándalo total de un tema que tenía una solución facilísima, que era facilitar efectivamente que Isabel Ayuso, que ha demostrado que es una persona que tiene tirón popular, que ha ganado unas elecciones de calle, que tiene carisma y que efectivamente tiene liderazgo, pues sea sencillamente la presidenta del partido en Madrid, como lo es y como ocurre en todas las demás comunidades autónomas. Sin embargo, pues claro, se han metido en este follón montando una candidatura, en fin, falsa, que a lo mejor resulta que al final es verdad, con el alcalde de Madrid, y montando operaciones que no llevan a ningún sitio más que al deterioro de la imagen de los máximos dirigentes del Partido Popular. Bueno, en este caso, el señor Casado y el señor Teodoro García Gea. A mí me parece que, además, el tema... ¿Qué le gusta a usted más, Casado o Teodoro? A mí me parece que la señora Ayuso es quien tiene que ser la presidenta del PP en Madrid, lo mismo que ha conseguido una holgadísima victoria en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas. Pero lo que quería decir, y el tema de las primarias, usted comentaba, pues me parece muy bien, si fuese en el Partido Popular hubiera unas primarias de verdad, estoy convencido de que ganaría de calle Isabel Díaz Ayuso, porque sí, ahora, es que las primarias en el Partido Popular son como las últimas primarias que no fueron primarias en realidad, que es una primera parte primaria y después el Congreso. Con lo cual, la primera parte primaria, recordará usted, ganó la señora Santa María, pero después se unieron los votos de unos y de otros para que ganara el señor Casado. Y esto es lo mismo que pretenden ahora, es decir, arrebatarle la posible victoria que tenga en las primarias de verdad la señora Ayuso y dársela después a quien consideren oportuno. A mí me parece que el desgaste que está teniendo el PP en este caso es absolutamente innecesario, pero además escandaloso. Y esto tiene una solución fácil. Primero, convocan el Congreso cuanto antes y después dejen que la única candidata sea en este caso, o se presenten otros candidatos, que se presenten, pero no que hagan operaciones que se ve claramente que van contra Isabel Díaz Ayuso y que huelen, pues la verdad, no huelen nada bien. Don Roberto Centeno, todo a suya. Bueno, vamos a ver. Es demasiado tarde ya para lo que dices, pero me explico. Te voy a dar una premia mundial. Una exclusiva. Mundial. Vamos a ella. Mundial. Habías dicho, me parece, no recuerdo exactamente la frase, pero que Isabel Díaz Ayuso no se fiaba porque no le habían dado... Sí, porque ella no tiene acceso al censo electoral. No lo tiene acceso. Eso lo tiene Génova directamente y la gestora, claro. El tema es infinitamente peor. Miren ustedes, señoras y señores, para que lo sepan. El mayor manipulador de elecciones primarias de España, el mayor manipulador de elecciones primarias de España, Fran Herbás el Lobo, que manipuló todas y cada una de las primarias de Ciudadanos, esto lo han dicho gente de primer nivel de Ciudadanos, todas las primarias de Ciudadanos, es ahora, naturalmente, como ha visto el viento donde se plava, se ha metido en el PP. ¿Y sabe usted qué ha pasado? Le ha contratado Egea y es su mano derecha con la finalidad y el objetivo de robarle las primarias a Ayuso. Entonces, querida Isabel, estarías loca si aceptas unas primarias realizadas por estos trileros. Porque ya no es solamente que tengas las listas o no tengas las listas, es que te van a intentar machacar. Y ya puestos a dar una batalla, puestos a dar una batalla, señoras y señores, querida Isabel, apunta las estrellas y déjate de historias. Miren ustedes, nosotros hicimos una encuesta en las redes sociales donde la encuesta no era para el PP de Madrid, era para el PP. Y el 96% de los votantes del PP dijeron que querían a Ayuso y solamente un 4% que querían a Casado. Pueden decir, es que os han contestado gente más bien de Madrid y tal y cual. Bueno, hemos intentado, señoras y señores, hemos intentado que nos la hicieran la gente de GAS3, es decir, las más conocidas, la gente de GAS3, las más importantes. Primero nos dijeron que sí, pero cuando les dijimos, concretamente a los de GAS3, y tengo aquí la carta de ellos, les dijimos de lo que se trataba de hacer una encuesta en toda España, en la derecha, y decir si preferían a Ayuso o preferían a Casado, nos dijeron que no podían hacerlo. Pero vais apañados, porque hay ya una empresa que parece que sí está dispuesta a hacerla. Lo sabré el martes, y ya te lo contaré. Y lo que queremos hacer, querida Isabel, ya lo sabes, es una encuesta para que sepas de primera mano, de una empresa muy importante, para que sepas de primera mano, si enfrentándote, no al mindundi del alcalde, que es más malo que un pincho, porque hay que ver lo malo que es este personaje, con la cara de bueno y de no haber roto nunca un plato. Un traidor miserable que nos engañó a los madrileños, nos dijo que iba a quitar Madrid Central, y no solamente no lo ha quitado, sino que ha pactado con la chusma bolivariana más repulsiva del planeta. Es que, verdaderamente, este individuo no merece ser el alcalde de Madrid. Espero que no lo vuelvas a ser nunca. Pero a lo que voy. Pero don Roberto, es muy buen alcalde, el señor Almida. Es un buen alcalde. Díganme a lo que ha hecho bien. Bueno, primero, echar a la señora Carmena, ya eso es importante. No, 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 perdón, 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 no, no, párese ahí, párese ahí. No, pero déjeme hablar. No, pero párese ahí. No, porque si me dice usted una regla de... Ahora mismo están arreglando todas las calles, asfaltando todas las calles de Madrid. ¿En dónde? Pues en un sitio de barrio. Perdón, en cuatro sitios. Es la mayor operación asfalto de la historia. En mi barrio llevan, concretamente, en un sitio muy clave, que es el puente de Juan Bravo, que llevan arreglándolo ya ocho meses, pero qué narices estás haciendo ahí, que lleváis ocho meses para poner cuatro cosas. Pero, pero, que no te digo eso, pero te contesto a lo primero. Él ha sancionado y ha dado por buenas todas las barbaridades de Carmena. Y no solamente eso, sino que a toda la gente de Carmena, que ha quedado en el ayuntamiento, les ha dado un puesto cojonudo para que le apoyen. Es un traidor, eres un traidor, eres un traidor. Pero espera, a lo que voy. Mira, Isabel, sabes perfectamente que hay gente muy importante en este país que están dispuestas a financiarte una campaña para que seas, o bien la líder del PP, o bien la líder de un partido centrista de derechas, que es el único que puede salvar España. Pero es que ya ni siquiera lo necesitas. Fíjense ustedes, para que vean, que ya ni siquiera lo necesita Isabel Díaz Ayuso. El señor Albert Rivera, que no lo conocía ni su padre, cuando había ganado unas pequeñas elecciones y tal, y cuando se presenta, de verdad, él consigue tres millones y medio que se lo dan los bancos. ¿Por qué le dan los bancos, le prestan, le adelantan los bancos, tres millones y medio a Albert Rivera? Pues porque pensaban que iba a sacar un determinado número de escaños y como consecuencia con ese dinero podía devolverlo, cosa que efectivamente sucedió. ¿Cuántos escaños sacó Albert Rivera, by the face, porque no lo conocía ni su padre? ¿Eh? Sacó cuarenta escaños. Isabel, por Dios, tú tienes un tirón en toda España, no en Madrid, en toda España tienes un tirón brutal. ¿Eh? No se puede comparar ni de lejos, ¿eh? La posición mediática y de lo que te quiere la gente y de lo que te quiere España, ¿eh? Con la que tenía Albert Rivera. Y Albert Rivera sacó cuarenta escaños. A ti los bancos, es decir, no dependes de nadie, nadie tendría que darte ni un euro, porque a ti los bancos te darían dinero de sobra para montar una campaña. Y desde luego, el mínimo de los mínimos que sacarías, si ya lo hicieras fatal y todo lo demás, serían sesenta o ochenta escaños, pero es que puedes sacar la mayoría absoluta. Entonces, Isabel, ¿a qué narices estás jugando, eh? De con esta chusma de canallas, la mafia gay de Génova, que te están apuñalando por la espalda todos los días. ¿Han visto ustedes lo que se ha dicho? Es que es el colmo, ¿eh? Este Génova ha contratado al golfo más golfo de todos los golfos en la manipulación de primarias. Pero bueno, es que esto es escándalo. Mira, Isabel, si esto no te hace que te desgarres las vestiduras y los mandes a todos a la mierda, y te enfrentes de verdad, de verdad, de verdad, con Casado, no lo hago así. Don Roberto, vamos a trasladar la pregunta al señor Vera. El señor Roberto Centeno, porque ya lo ha dicho en otra ocasión y sé por dónde va, lo que está diciendo es que directamente no haya, no se presente a las elecciones primarias para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sino que la señora Díaz Ayuso directamente, si no me confundo, monte otro partido, porque ella tendría muchísimo más tirón que el señor Casado. Sí, yo creo que es evidente que Díaz Ayuso tiene un tirón electoral y popular, que es muy grande, y me parece que es mayor que el de Casado, eso es evidente. Pero sí que es verdad que montar un partido nuevo de la nada, pues tiene su complicación, no es fácil. Yo lo que creo es que todo esto que se está haciendo es gratuito, porque Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha hecho absolutamente nada para que le monten esta operación que se está montando. Es decir, su comportamiento ha sido un comportamiento de decir, yo estoy en el PP, no tengo ninguna aspiración, entiendo cuál es el papel del presidente del partido, es decir, no ha podido tener un comportamiento más razonable para una persona que está dentro de una organización, y sin embargo, le responden de una forma que es absolutamente gratuita, que es intentando que no tenga lo que tienen todos aquellos presidentes autonómicos del PP, que efectivamente también son presidentes del partido en las comunidades en las que ellos tienen esa responsabilidad como presidentes autonómicos. Entonces, me parece que al final, como esto sigue así, a lo mejor resulta que están obligando a Isabel Díaz Ayuso a hacer algo que en principio yo creo que ella nunca ha querido hacer, pero que si te obligan, pues a lo mejor no tienen más remedio que hacerlo. Y desde luego, tiene don Roberto toda la razón del mundo cuando dice que efectivamente, claro, que tiene un poder de comunicación, de transmisión de mensajes, de llegar a la ciudadanía muy grande, como se ha visto en las últimas elecciones y como se ve cuando va a Italia, cuando va al Reino Unido, cuando va a Estados Unidos, porque es una persona que es más conocida en este momento, incluso fuera de España y también en España en muchas ocasiones, que el propio presidente del partido. Pero eso no significa nada. Ella ha dicho que quiere estar en Madrid, lo que pasa es que los otros probablemente, porque tengan temor a que pueda hacer alguna cosa que desde luego ella no ha querido hacer, pues están reaccionando de una forma que no es la apropiada, bajo mi punto de vista y creo también que bajo el punto de vista de muchísimas personas que pertenecen al Partido Popular o que son votantes del Partido Popular en este momento. Pues están escuchando a nuestros invitados y vamos a cambiar directamente de tema, porque atención que llevan noticias muy, muy preocupantes. Vean lo que dice la siguiente noticia. Las grandes eléctricas avisan a Sánchez del riesgo de un gran apagón a finales de enero. Peligro de apagón eléctrico en España. Las grandes eléctricas ya han avisado al Gobierno que un momento de poco viento, menos sol y fuerte frío puede provocar un apagón eléctrico por la incapacidad de sumar la generación de electricidad con gas natural en plena punta de demanda. Y las previsiones meteorológicas marcan un momento similar al descrito a finales de enero. Y eso también se lo han avisado las eléctricas a Sánchez. Enagás ha dejado ya constancia escrita del riesgo de un corte en el suministro de gas y si hay limitaciones en la importación de gas. Y incluso ha llegado a decir que tienen serios problemas con el gasoducto que viene de Argelia. Pero el sistema eléctrico español también necesita gas natural para sus centrales de ciclo combinado. Las eléctricas se han sumado al grupo de alertas lanzadas al Ejecutivo por el evidente momento de riesgo energético que atraviesa España. La fecha clave estimada para el posible apagón eléctrico es finales de enero del 2022. Las previsiones de la compañía marcan que en esos días la punta de frío, unida a la baja producción de energía eólica y fotovoltaática, puede crear un auténtico problema y una auténtica tormenta perfecta en la cual haya un apagón eléctrico. Amigos, atención a esta noticia que es muy preocupante. Pero vamos a ir sumando a noticias porque estamos hablando del apagón eléctrico y también de la crisis de suministro. Atención lo que dice la siguiente noticia. La falta de magnesio procedente de China amenaza con un parón industrial en Europa. Vamos a seguir leyéndoles noticias de lo que puede estar pasando. Zara, Apple y Amazon dicen que China rompe la cadena comercial a las puertas de Navidad. Otra noticia que habla del desabastecimiento llega a la textil. Puma recomienda adelantar las compras de Navidad. Sigamos con esto. Hay ya una noticia que nos habla abiertamente, que viene de Alemania, nos dice que qué pasa si no funciona nada. Alemania también avisa de que puede haber un gran apagón. Ahí lo tenemos y ahora hablaremos, en el caso de que haya un gran apagón, las medidas que ustedes tienen que tomar. Sigamos con más noticias del problema energético y de abastecimiento. China acapara el litio mundial por tomar el control de las baterías eléctricas. Otra noticia, amigos, que tenemos que es muy preocupante. China insta a sus ciudadanos, ahí lo tienen ustedes, a que vayan cogiendo alimentos porque puede haber en este invierno una crisis de abastecimiento brutal. Todo esto, ¿qué nos indica? ¿Puede haber un gran apagón junto al problema de suministros? Hombre, el problema de suministros ya lo hay. Y el apagón están avisando a las eléctricas, al gobierno, que si no llega suficiente gas, y tenemos problemas de abastecimiento de gas, de hecho se ha cortado el gasoducto que venía de Marruecos, y el gasoducto que llega de Algeria, no puede que nos suministre suficiente gas para toda España. Y luego no hay barcos que tampoco transporten gas, porque la demanda es brutal. Señor Centeno. Bueno, vamos a ver, has hablado de tantísimas cosas que no se te parece. No, no, pero la pregunta, vamos a enfocarlo, simplemente lo que estoy diciendo. Yo voy a hablar de España, si no te importa. No, déjeme enfocarlo. Lo importante es la noticia de que puede haber un apagón eléctrico, porque ya las noticias que hemos ido adornando, nos deja las claras que hay un gran problema de suministro, no solo ya en España, en las empresas de España, sino a nivel mundial. Y que China está acaparando prácticamente todos los recursos, y que Europa y Estados Unidos pueden pasarlo muy mal. Ya, pero no mezclemos las churras con las merinas. Porque si hablamos de China, hablamos de no sé qué, hablamos de Alemania, es mentira que Alemania no tiene ningún problema para este invierno. Pero Roberto, la pregunta se lo he dicho, esto es simplemente para adornar las noticias del apagón eléctrico. Bien, vamos a ver, primera cuestión, apagón eléctrico. Verdaderamente, señores de las empresas eléctricas españolas, no tienen ustedes vergüenza, son unos auténticos miserables. ¿Cómo narices osan decir ahora mismo que le han advertido al gobierno que puede en determinadas circunstancias, a final de enero y a principios de febrero del año que viene, puede haber un apagón eléctrico cuando ustedes, ustedes, han volado, han dinamitado las centrales de carbón que tenían? Una docena, casi una docena de centrales de carbón. Pero ¿cómo tienen ustedes vergüenza para eso? Las cosas que pasan en España no se entienden, porque si esto lo llegan a hacer en Estados Unidos, les pasa exactamente lo que a Marlaska, van directamente a la cárcel. Ustedes han dinamitado, han volado en noviembre del año pasado, sus centrales de carbón, algo que no ha hecho nadie. Eso es una canallada, eso es criminal. Y ahora ya, la golfada de las golfadas, que vengan ustedes diciendo, rasgándose las vestiduras, y digan al gobierno, oiga, que va a haber un apagón, ¿cómo que va a haber un apagón, pedazo de canallas, si habéis volado, habéis destruido la capacidad productiva que teníais? Que no lo ha hecho nadie. Primer punto. Segundo punto. El tema del gas. El tema del gas, miren, la situación, muy rápidamente. Se ha cortado el gas, hay dos gasoductos, hay dos gas, vamos a ver, recibimos gas por tres sitios, distintos a los barcos, que es más de la mitad del gas que recibe España. Lo recibíamos dos oleoductos que vienen de Argelia, y un intercambio complicado con Europa de gas de Noruega, que no es de gas de Rusia, como dicen algunos indocumentados, y miren si lo sabré yo, porque un servidor, junto con un empresario italiano muy conocido, Máximo Moratti, que tiene la mayor refinación en el Mediterráneo, firmamos un acuerdo con Norseidro en esta banger, para comprar gas, que luego se lo quedaron otros. Pero bueno, eso es la parte. Bien, problema. Tarifa. Tarifa estaba, antes de ayer, estaba vehiculando 6.000 millones de metros cúbicos de gas a España. El MEDGAS, ideado por Rafael del Pino, el más grande empresario español del siglo XX, transporta 8.000. Es decir, el que queda, transporta 8.000. Pero, con un añadido de una nueva central de bombeo, o bueno, mejor, un equipo de bombeo, en Belsaiz, que Rafael lo tenía previsto, se pueden incrementar los suministros por el MEDGAS, el ideado por Rafael del Pino, se pueden incrementar en 2.000. Con lo cual, el neto que habría de falta de gas serían 4.000 millones de metros cúbicos. Para traer esos 4.000 millones de metros cúbicos, suponiendo que se necesitarán, suponiendo que se necesitarán, y no se van a necesitar, y ahora les explico por qué, se necesitarían 47 metaneros. 47 metaneros. Dificilísimo de encontrar 47 metaneros por las razones que se han dado aquí. Pero, ¿por qué no se van a necesitar? Pues miren ustedes, porque se está hundiendo el consumo. Hay montones de grandes empresas que han bajado a la mitad su producción. Les estoy hablando de Pamesa, les estoy hablando de Fertiberia, les estoy hablando de Acerinox, les estoy hablando de grandísimas empresas, y de pequeñas y medianas a puñados. Y luego, hay muchas familias, una aquí representada, que en previsión de estas cosas, pues están procurando apretarse las duercas. Y nada más, quisiera pedirte 3 minutos para un tema personal relacionado con esto. 3 minutos, ¿no, Roberto? Si quiere, vamos a dar primero la palabra a don José Antonio. Y luego me deja... Pero no, 3 minutos. Está relacionado con esto, ¿eh? Sí, yo le digo que desde que... A mí me parece muy interesante, don Roberto es un experto en todas estas cuestiones de energía, como en tantas otras cosas, y desde que usted dio la información las pasadas semanas sobre el tema del gas, nosotros ya estamos consumiendo gas otra vez, ya le digo que... Hace muy bien. Claro, porque ya ha empezado el frío. Hace muy bien. Y dado que además usted dice que no van a subir los precios, pues... No, vamos, no, se lo van a subir muy poquito. Ya, bueno. Y luego lo van a pagar, como vale muy caro el gas, lo van a pagar tus hijos y los hijos. No, yo en cualquier caso veo que el problema, ojalá no lleguemos a, no sé, a unas cotas mayores, pero el riesgo existe. Porque es un riesgo que no solamente es en España, sino que es a nivel internacional, porque el precio del gas a nivel global se ha crecido un montón, y porque nosotros aquí, mismo que los alemanes sí que tienen esas centrales de carbón que nosotros hemos dinamitado, y los franceses tienen energía nuclear que nosotros no tenemos, porque lo que tenemos sin nada es prácticamente lo mismo, pues claro, somos muy dependientes del gas natural para que funcionen las renovables, y las renovables en invierno funcionan mal. Entonces, ojalá no pase nada, pero sí que es verdad que dado que la previsión de apagón no es solamente en España, donde salió esta información después del gobierno austriaco y luego del suizo, y esta semana, esta misma semana ha sido en Alemania. Entonces, yo haría lo que me parece que es, en estas circunstancias, fundamental, que es ser precavido, no gastar demasiado en cosas que son innecesarias, y tomar las precauciones que sean las justas para afrontar un invierno que ojalá no pasa nada, pero puede ser duro, desde el punto de vista de la energía, pero también desde otros puntos de vista, cuidado, porque ahora tenemos que la pandemia está empezando a irse otra vez arriba, en Alemania, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Tenemos el caso de los suministros, que no es un tema menor, tenemos lo que puede ocurrir cuando se produzca una situación de que la gente intente acaparar, que eso puede ocurrir, y una situación de acaparamiento de escasez, eso puede llevarnos a que tengamos a un gobierno, este y otros gobiernos decididos, a tomar decisiones importantes, como por ejemplo la aplicación de una ley de seguridad nacional para controlar todo lo que pasa en el país, y eso es lo que le gustaría a este gobierno, el señor Sánchez y sus socios de Podemos, porque es el escenario ideal para no tener que dar explicaciones a la ciudadanía de las decisiones que ha tomado. Tendría dos opciones, puede ser esta tormenta perfecta, podría ser la caída de Pedro Sánchez, porque si la población ya se ve con un apagón eléctrico, eso puede provocar auténticos desvanes en la sociedad, eso podría ser el punto de inflexión que acabará con Sánchez, o, como bien has dicho, puede ser el punto de inflexión también para que Sánchez se refuerce y todavía no lleve a esa ruptura del régimen. En una situación de caos, y esta sería una situación caótica, no nos engañemos, si hay un problema de energía, si hay un problema de escasez, si hay un problema de que pasa como en Gran Bretaña, de que vas a las estanterías y no hay las cosas que tiene que haber, ojalá no ocurra, ojalá no ocurra, pero siempre hay que estar preparado para todo. Perfectamente, un gobierno como este y otros gobiernos pueden decidir que se pone en aplicación la ley de seguridad nacional esta que tienen ahí a punto de aprobar, y que la pueden aprobar simplemente con mayoría absoluta o un estado de excepción que estaría justificado. Y en ese caso, el señor Sánchez se mantiene en el poder hasta todo el tiempo que sea necesario, porque las elecciones incluso se pueden dilatar, porque en una situación de excepcionalidad cualquier cosa puede ocurrir. Y además, Alemania está diciendo, señor Vera, sobre todo que da varios puntos para una situación como esta. dice sobre el agua, recuerda que la electricidad es esencial para la canalización del agua y recomienda que en los primeros momentos del apagón se aproveche para recoger toda el agua posible antes de que se interrumpa definitivamente. También habla sobre el frío, que la gente compre mantas, compre saco de dormir, ropa de abrigo y que recurra a los amigos o vecinos. Sobre la luz, aconseja también acopio de velas, linternas, baterías y tenerlas guardadas en un lugar donde sea fácilmente localizable. Y luego una cosa importante, dice Alemania las recomendaciones a su gente, que ya están recomendándolo, sobre todo que se tenga dinero en efectivo, porque los cajeros automáticos quedarían sin fundamento. Si no existe energía eléctrica, sea por un día, sea por dos, los austríacos dicen que igual dos semanas, pero en fin, todo esto son especulaciones basadas en algo, basadas en una situación real de que se está organizando una tormenta, que puede ser una tormenta perfecta y que puede dar al traste con un invierno que se avecina o se nos está aproximando muy negro. Pero efectivamente, si no funciona la energía eléctrica, es que no funciona nada, no funciona nada, no funcionan los ascensores, no funcionan los cajeros, no funciona nada, porque además toda nuestra vida la hemos organizado ya en torno a la energía eléctrica. Uno se pone a pensar y dice, usted en su casa, ¿qué cosas no dependen de la energía eléctrica? Y probablemente resulta que es que todo depende de la energía eléctrica, salvo que tenga la suerte, pues no sé, de vivir en una casa grande y tenga, pues no sé, otras fuentes energéticas que le permitan, bueno, y lo que ha dicho usted del agua, es que hasta el agua efectivamente está vinculada, porque ahora mismo todo está digitalizado y la digitalización funciona si existe la energía eléctrica. Si hay un apagón y un apagón rotundadero, esto lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, los apagones, no estos que aquí se están anunciando, pero de vez en cuando ha habido apagones y cuando ha habido apagones ha sido terrible, porque a lo mejor ha ocurrido en pleno verano y imagínese lo que es tener que subir a una planta no sé cuántos andando, porque durante un día entero no... Hoy los saqueos que ha habido de todo. Es un horror, pero esperemos que efectivamente no se produzca y esperemos que entren en cordura todo el mundo, incluidas las compañías eléctricas, que es verdad, nunca tenían, como ha dicho don Roberto, nunca tenían que haber dinamitado las centrales de carbón, porque ahora podríamos utilizarlas. Claro que queremos energía verde, por supuesto que sí, pero lo que no podemos es depender solo de una energía, habrá que tener un mix y depender de todas a la vez, entre ellas las renovables, pero no solo ellas. Don Roberto, docente, no tienes solo un minuto porque ya nos están esperando para hablar del pollo cabalajal. Bueno, pues... Si en un minuto puedo contarlo, le doy la palabra, si no, no vamos a publicidad. No, entonces no, necesito más tiempo, lo dejo porque no... Quería simplemente, muy brevemente en este minuto decir que es una auténtica vergüenza y a mí me duele en el alma porque trabajé con el codo con codo, que la persona que trajo el gas natural a España, que diseñó la gasificación masiva del país, Rafael del Pino, que lo hizo además por puro patriotismo, porque se lo pidió el ministro de Industria que era amigo suyo y él era el único que era capaz de hacerlo. Bien, que ni siquiera lo mencionen, es que uno busca en Google y estos miserables de las empresas eléctricas que dicen ahora que no pueden darnos electricidad después de volar a las centrales, es para colgarlos en la plaza pública. Se le ha caído a usted el micrófono. Mientras se le pone el micrófono, póngase así, póngase así porque lo voy a... Me lo pongo directamente, no, si termino enseguida. No, termine ya porque no vamos a publicidad. Pues, nada más una cosa. Señoras y señores, esto va dirigido a los hijos de Rafael, Rafael y María. Tenéis medios suficientes para, a través de un programa que os pueden hacer en HBO como el que van a hacer ahora sobre el rey, que los hace Amazon, etcétera, etcétera, el reivindicar la memoria de vuestro padre. Mira, esto, una persona que tiene medios también como vosotros, que es mi consuegro, Juan Roch, adoraba a su padre. Si su padre, el padre de Juan Roch, y pregúntaselo si quieres, Rafael, si el padre de Juan Roch tuviera lo que está ocurriendo ahora, que se olvidan de vuestro padre, que se olvidan de vuestro padre, que desprecian lo que hizo vuestro padre, que fue el que trajo el gas a este país, hubiera puesto todos los medios por enseñarle a los españoles y por el honor de vuestro padre, lo que hizo. Así que os pido, os pido que... Que hagan algo. Queda muy claro, don Roberto. Yo le quiero preguntar, don Roberto, cómo soluciona usted todos los problemas de alquiler que tenía. ¿Cómo? Porque yo sé que contactó con Arrenda, ¿no? Usted tenía problemas de alquiler con uno de sus pisos, problemas con los inquilinos y llamó a Arrenda directamente, ¿no? Muy fácil, como usted ha dicho, esto ya me Arrenda y ya me lo soluciono todos, o sea, yo ahora no tengo que preocuparme de nada y miren ustedes que dan la lata a los inquilinos, ¿eh? Que si me funciona, que no me funciona la lavadora, que si se me ha estropeado el gas, que si no sé qué, no sé cuántos y luego si te pagan, ¿eh? Bueno, pues Arrenda se lo hace todo. Pues amigos, si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler, están pensando en arrendar su vivienda, ya está habitada pero tiene problemas de cobro, ¿no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta, seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es. Amigos, recuerden, el auténtico alquiler seguro se llama Arrenda. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene Meibo Petit para hablarnos de las nuevas informaciones sobre el pollo carvajal y sobre el contrato que de PDVSA, amigos, ha renovado con Garzón y que Estados Unidos, amigos, está acusando de colaborar con las FARC a PDVSA y Garzón está metido en todos estos líos. Vamos a publicidad y en un minuto volvemos. Gracias. Gracias.